¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Watfit! ¿Ha sido Watfit no esto? ¿O qué ha sido? Creo que ha sido Watfit. Un poco con spray, pero bueno, Watfit. ¿Cuarto? ¡Tío, no ha habido cuarto! ¡No! ¡No! Me he hecho más 300, tío, cabrón. Joder. ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡Había una Wat! Creo que había una Wat, tío. Y encima no me hago ni la Watfit. ¡Dios! No me lo creo. Pensaba que me la iba a hacer. ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Dios, chaval! ¡Oh! ¡Qué clipazo! ¿Ha sido 5 en screen? Creo que soy 5 de screen con Locus, tío. ¡Dios! ¡Dios! 5 de screen con Locus, chaval. ¡Qué bonita ha sido! ¡Qué bonita ha sido! ¡Oh! ¡Joder! ¡Nunca hay cuarto! A ver... A ver... 4. A ver... Bueno, tío... ¿Alguien se va a sacar algo en la casa de las narices? ¡Disney! Cuando me pongo, me pongo. Y lo sabe. Que me lo vente y lo sabe. Lo que me acabo de hacer es fliparte, saco mi guadalaya y mi joya. Así tú no tienes poe. Y casi me saco otros textos, pero mamá te hago evidentemente. 295 del fucking hater, hater, hater. ¿Qué vais a hacer aquí? ¿Un mixtape, chavales o qué? Que lo paráis de cantar. Cuando me pongo, me pongo. Y lo sabe. Que me lo vente y lo sabe. Lo que me acabo de hacer es fliparte, saco mi guadalaya y mi joya. Y casi me saco otros textos, pero mamá te hago evidentemente. Vamos a poner, vamos a poner vocês Five Kings속 a poner, se te ponce,もの 6 minsón, lo ground beso. Hue-te oceência, huele, 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 huele. Tiene la... Tiene la... Tiene la... Tiene la... Tiene la como me dano en España. ¡Gracias!